Jauría de perros ataca a dos personas, una muere y otra queda herida. Localizan cadáveres encunetados durante el fin de semana. Vacunas rusas inician su viaje a Guatemala este lunes. Circulan vacunas falsas en América, advierte la Organización Mundial de la Salud. Marero, el Smiley, sigue delinquiendo desde la cárcel. En el mundo, localizan submarino perdido a inicios de semana. Ya estamos de regreso, hablamos ahora del tema del COVID-19 tan importante en su contención, pero también en la prevención. Por eso, la expectativa de la vacuna y la Sputnik V que vendrá de Rusia en un primer cargamento sale precisamente mañana desde Rusia. Este lunes 26 en la noche de Rusia sale el primer cargamento de la vacuna Sputnik que llegará a Guatemala entre miércoles en la noche y jueves en la mañana. Esta entrega consiste en 100.000 primeras dosis de la vacuna que utiliza dos versiones diferentes en las dos aplicaciones, por lo que la segunda dosis de estas 100.000 estará llegando al país durante la tercera semana de mayo para que sea aplicada a los beneficiarios de esta primera etapa. La Sputnik es la vacuna que logró adquirir el gobierno de Guatemala luego de los inconvenientes que se tuvo con el sistema COVAX, por lo que se adquirieron más de 16 millones de vacunas rusas para vacunar a unos 8 millones de guatemaltecos y de los cuales ya se cancelaron más de 400 millones de quetzales para asegurar la compra. El fabricante ruso asegura que este primer cargamento de 100.000 se multiplicará constantemente cada mes hasta llegar al pedido completo entre mayo y diciembre de este año. El Ministerio de Salud ha anunciado que al llegar esta primera dosis inmediatamente se iniciará la vacunación en la segunda fase que corresponde a adultos mayores de 70 años inscritos ya en el sistema habilitado. Todos los inscritos recibirán un mensaje de texto donde se les indica el lugar, la hora y el día de su aplicación de la primera dosis y de una vez ahí recibirán la cita para la segunda dosis dentro de un mes. La dirección de aduanas de Guatemala indicó que dará fácil acceso al ingreso de las vacunas al país. En un mensaje de texto, el intendente de aduanas, Guerno Valle, señaló que se contempla que este lunes las autoridades de salud informarán sobre el procedimiento administrativo de fecha y hora. En los anteriores ingresos procedentes de Israel, la India y por el mecanismo COVAX, se ha requerido la autorización de las autoridades sanitarias, los documentos de transporte, lista de embarque, entre otros. El tiempo del proceso de chequeo ha sido menor aún ahora. El primer lote de 100 mil vacunas Sputnik saldrá de Rusia el lunes y se espera que arribe a suelo nacional entre el 29 o 30 de abril. Pero mientras llegan las vacunas, desafortunadamente hay un cuadro crítico en nuestro país. Las personas no solo no están respetando las medidas sanitarias, sino que tampoco los sepelios, desde donde se está superando el aforo de 10 personas permitidas en los diferentes camposantos del país. Una de las disposiciones presidenciales que pretenden evitar contagios de COVID-19 es la disminución del aforo de personas que participan en un sepelio. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social acordó que a una inhumación deben asistir únicamente 10 personas. Sin embargo, guardianes del cementerio general han manifestado que las personas se molestan cuando les restringen el ingreso al camposanto. En lo que es peor, algunos han encontrado la manera de entrar al cementerio por medio de puntos ciegos. Tenemos pastos ciegos, tanto en la colonia Oralia, por parte de ingresos también del terreno municipal y por el lado de la colonia El Gaito, en donde hay mucha filtración de todo tipo de personas y que se han convertido en un ingreso no autorizado. En algunas oportunidades hemos encontrado hasta 80 personas acompañando un sepelio cuando lo autorizado son 10. Y con la seguridad que se tiene acá, los agentes no se pueden exponer a enfrentarse a los familiares de un difunto porque reconocemos el dolor, pero también reconocemos que todos debemos de ser responsables en la situación que estamos viviendo. Las autoridades del cementerio hacen un llamado a la conciencia para seguir respetando el aforo de 10 personas por servicio y principalmente que no lleguen al Campo Santo con niños o adultos mayores. Se conoció que ya se trabaja en un proyecto para implementar la iluminación y la construcción de un muro perimetral en el lugar. Y mucha atención porque hay varias vacunas falsas que están circulando en diversos países del mundo, así lo advierten las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, quienes piden a la población no dejarse sorprender. La oferta de vacunas anticovid falsas se ha detectado en Argentina, Brasil y México, lo que se considera como un problema para las autoridades sanitarias. Por esta pregunta hemos recibido cierta información de México, Argentina y Brasil, que hay algunas dosis que han sido ofrecidas a través de medios sociales, mercados ilegales, vacunas que seguramente son falsificadas, no son las vacunas reales o que tal vez son dosis robadas de una instalación sanitaria y nadie puede garantizar que hayan tenido el almacenamiento adecuado. Claramente es un problema, no solo para las autoridades sanitarias, sino también para la policía. Es decir, hay que identificar esta actividad delictiva y también es importante conferir un mensaje claro. Si a todos les preocupan las vacunas, el acceso a las vacunas, entonces necesitamos asegurarnos de que los grupos prioritarios que reciban la vacuna para proteger su vida y que solamente pueden depender de las vacunas que son suministradas por las autoridades sanitarias, porque estas vacunas están garantizadas, son seguras. Este tipo de vacunas se ofrecen en redes sociales. Sin embargo, pone en riesgo al que la adquiera o sea inmunizado con ellas. Pero otra alerta se activó a nivel mundial por la situación que está pasando India, en donde el contagio de las personas se ha aumentado de manera exponencial. La cantidad de fallecimientos ha generado una verdadera crisis sanitaria. Por tercer día consecutivo, India registró un récord en nuevos casos de COVID-19 al contabilizar 346.786 en un periodo de 24 horas, para un total de 16.600.000, incluidas 189.544 muertes, mientras los hospitales empezaron a registrar una severa escasez de oxígeno medicinal. En el marco de una segunda ola del coronavirus, en el país asiático, en la unidad de cuidados intensivos del hospital más grande del país, al menos 20 de los pacientes fallecieron durante la noche debido a que la presión del oxígeno era baja. Por su parte, el gobierno importó generadores de oxígeno de Alemania para intentar paliar la carencia en ese suministro que ya se hace extrema. Una nueva variante y una fiesta religiosa hindú que congregó a miles de personas en varios puntos del país en estos días explican este agravamiento en India. El gobierno central envió trenes especiales con oxígeno para los hospitales situados en regiones remotas. También tienen que ser escoltados por las fuerzas del orden. Buscando minimizar los casos de COVID-19 que cada día agravan la situación en la India. Un grupo de migrantes de varias nacionalidades fueron retenidos en el departamento de Retaluleu cuando pretendían cruzar hacia la frontera con México. Mario Tumín nos preparó este reporte. En un operativo que montaron elementos de la Policía Nacional Civil en el kilómetro 181, jurisdicción del municipio de San Sebastián, Retaluleu, se logró la detención de un bus Pullman con placas comerciales 144 BSC donde viajaban 60 indocumentados. Entre adultos, jóvenes y niños, se dirigían hacia la frontera de Tecumán, San Marcos, en busca del sueño americano. El bus fue remitido rápidamente a la subestación policial del citado municipio, donde se coordinó con el personal de salud para realizarles pruebas de hisopados para verificar su condición de salud. Entre los migrantes hay de nacionalidad brasileño, haitianos, africanos, cubanos y hondureños. Además, se reportó la captura del piloto y ayudante del bus. Estos fueron identificados como Hugo Leonel Ochoa, de 37 años, y Carlos Humberto Díaz, de 28. Los migrantes fueron remitidos hacia migración rápidamente. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Las autoridades de Estados Unidos también detectaron a un grupo de migrantes donde hay varios guatemaltecos. Elementos de la patrulla fronteriza del Valle Río Grande señalaron que los migrantes eran originarios de Honduras, El Salvador, México, Ecuador, República Dominicana y en su mayoría de Guatemala. Sin embargo, el grupo de personas detalló que tenían cinco días sin probar alimentos, por lo que fueron asistidos y trasladados a un albergue para coordinar su situación. En este año, en dicho sector se han ejecutado más de 3.800 detenciones en escondites que utilizan tratantes. En el caso del asesinato de Luz María, el esposo está muy cerca de ir a juicio, como lo comenta Yensi López. El juzgado de homicidio pasó para el próximo 7 de mayo a las 9 de la mañana. La audiencia de etapa intermedia, en la cual el Ministerio Público presentará la acusación formal y pedirá la apertura a juicio en contra de Jorge Rafael C.A. Mejía, esposo de Luz María López, quien laboraba en el ente investigador y cuyo cadáver fue localizado en el interior de un tragante en la zona 2 capitalina. Según el vocero del MP, se cuenta con los medios de pruebas suficientes para que el juzgado en mención envíe a juicio a C.A. Mejía, en contra de quien la Fiscalía incluirá elementos que originaron la captura inmediata y nuevos indicios tras las investigaciones, entre los cuales podría incluir material de videovigilancia o interceptación de llamadas, detalles que por el momento no se pueden conocer, ya que el caso se encuentra bajo reserva. El Ministerio Público va a presentar la acusación formal y solicitar la apertura a juicio. Si el caso se encuentra bajo reserva y está ligada a proceso penal, Jorge Rafael C.A. Mejía hará el esposo de Luz María y pues ya ahorita el 7 de mayo la Fiscalía va a realizar la acusación formal para solicitar que se aperture a juicio. El cuerpo de la mujer fue localizado en enero pasado, envuelto en plástico y en el interior de una alcantarilla al final de la avenida Simeón Cañas, zona 2 Capitalina. Luz María inició a trabajar en el año 2020 como técnico en investigaciones criminalísticas asignada a la Fiscalía de la Niñez y un día después de que su cuerpo fue localizado, se procedió a la captura de su esposo por ser el principal sospechoso. Y ya nos pasó a más noticias, veamos el reporte que ha preparado nuestro periodista Mario Guzmán y es acerca de una mujer de 63 años que fue atacada por un enjambre de abejas en el departamento de Sololá. Una mujer fue atacada por un enjambre de abejas que la dejaron con heridas de gravedad cuando supervisaba sus cultivos en el caserío el triunfo Pujil 2 Sololá, por lo que familiares la trasladaron hacia su vivienda y posteriormente alertaron a paramédicos del casco negro de la 98 compañía, donde al llegar la evaluaron y fue trasladada a bordo de una unidad bomberil hacia la emergencia del Hospital de la Cabecera. Nos habían indicado sobre una señora que había sido atacada por abejas africanas. Al destacar unidad a ese lugar, pues encontramos a la señora más de 500 picaduras de los insectos, la cual pues inmediatamente bomberos voluntarios lo exterminaron y asimismo ingresaron al Hospital Nacional de Sololá. Corresponde al nombre de María Xochikuk, de 63 años de edad. Las recomendaciones que sería y cuando estos casos se pasaría es no molestar a las abejas, ya que ellos también, uno de los grandes enemigos es la bulla, no es tratar de no asustarlos, sino que tratar de salir despacio en el lugar. Si en dado caso fuera así, pues sería echarle un poquito de agua en uno mismo para que ellos también se dispersan hacia su humanidad. Según versiones extraoficiales, la fémina se encontraba supervisando sus cultivos de la localidad cuando un enjambre de abejas atacó a la mujer, por lo que tuvo que salir del área para protegerse. Con imágenes de Víctor López desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Tenemos información en directo aquí en Noticiete. El alcalde de la ciudad capital, Ricardo Quiñores, se encuentra supervisando varias obras de infraestructura sobre la Tanasio Tzul, en donde está también nuestro compañero Daniel Coín, delegado en la unidad móvil. Así que, adelante con los detalles. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, amable televidente de Noticiete. Importante trabajo de avance, en este caso, de este paso del nivel que se encuentra ubicado en la calzada Tanasio Tzul. En este caso, alcalde, la información que se tiene. Muy buenas noches, estamos trabajando y estamos aprovechando todas las noches de la semana para avanzar. Este es uno de los nueve pasos a desnivel que iniciamos en el año de la pandemia. Ya entregamos seis, este es el número siete, y el trabajo avanza. Llegamos ya a un 70% es lo que el día de hoy estamos viendo aquí. Y este paso a desnivel, aparte de trabajar por la fluidez de los vehículos, está impactando también la movilidad de los peatones. Vamos a entregar cerca de mil metros cuadrados de aceras recuperadas. Estamos trabajando también en un colector a 15 metros de profundidad, un kilómetro de nuevos colectores. Y sobre este paso a desnivel va a transitar muy próximamente un sistema de movilidad masivo. Eso quiere decir que todo este esfuerzo tiene propósito y el propósito es impactar la calidad de vida para los vecinos de la ciudad y para quienes nos visitan. ¿Un importante avance, alcalde, de esta obra? Es importante y junto a este paso a desnivel estamos trabajando simultáneamente otros dos, o sea, son tres pasos a desnivel que estamos trabajando en la ciudad. Cada paso a desnivel tiene cerca de 300 personas, trabajando. Aquí hay empleo, aquí hay trabajo, la ciudad está activa y también es parte de la recuperación. Gracias, alcalde. Importantes avances que se tienen en este paso a desnivel de la 31 calle y calzada Altanazio Sur de la zona 12. Con este reporte, compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Le ponemos un poco de color a esta jornada informativa hablando del Día Internacional de los Chucos, en este caso de los Hot Dogs, pero acá en Guatemala los hemos conocido con ese nombre, los Chucos. ¿Y quién no ha probado uno de ellos? Y es que en Guatemala Hot Dog es sinónimo de Chucos, pero ayer se celebraba precisamente este Día Internacional de Hot Dog que ya se nos antoja, pero pues tenemos esta nota para todos ustedes para que también se unan a la celebración. Veamos. Y es que a nivel mundial se celebra el Día del Hot Dog, pero acá en Guatemala le conocemos como Chucos, Chucos o Panito. Conozcamos más detalles de este rico platillo. Claro, el Chucos guatemalteco lleva guacamole que en otros países como en Estados Unidos y en Alemania no lo lleva. El pan de Guatemala no tiene sabor, otros panes son dulces. El chapín se caracteriza por no tener sabor el pan. Claro, y sobre todo se le da ese toque especial guatemalteco. Claro, que el guatemalteco lo personaliza, ya sea con todos los embotidos, con picante, salsa dulce, chimichurri, cebollita, ¿verdad? Y es que vamos a conocer qué es lo que opinan guatemaltecos que disfrutan del tradicional Chucos guatemalteco. Pues es algo tradicional, es algo que lo comemos desde patojos, ¿verdad? Y están en todos lados en cualquier esquina, en la universidad, y esto ya es como un plus, que tengan un local directamente donde solo venden los chucitos, de poderse sentar en familia y todo, disfrutarlo, ¿verdad? A nivel mundial le conocen como hot dog, pero acá le colocamos el toque chapín diciéndole chucos. Exacto. Y es que Guatemala le ha dado el toque especial al hot dog, por lo que hay un sinfín de variedades. Con imágenes de Cristian García, reportó Daniel Poyín. ¿Quién que se precie de ser guatemalteco no ha comido un chucco, Nancy? Así es, como recordar también aquellos tiempos escolares, creo que muchos tuvimos la oportunidad de probar uno. Y claro, nuestra Guatemala en todo el país adornada, podríamos decir, con una carreta también de chucos en cada esquina, en cada una de nuestras poblaciones. Pero ayer, a nivel internacional, se celebra este especialidad, es un sándwich diferente que en todo el mundo tiene diferentes connotaciones, cada quien lo prepara a su estilo y nosotros, pues, como ya... Al estilo y al gusto, ¿no? Al estilo y al gusto. Y cada quien le va poniendo y quitando también, ¿verdad? Cada quien con su sazón y es así, qué bonito poder despedir esta emisión con una nota tan bonita, tan de color y tan para recordar, ¿no? Y también quisiera cerrarla con ese recuerdo tan importante, en el fin de semana se conmemoró al santo hermano Pedro, el santo de Guatemala, también algo muy nuestro y sobre todo tan identificado con la población, así que, pues, pedimos la bendición del santo hermano Pedro para los guatemaltecos en este su fin de semana. Así es, Luis, nos despedimos, gracias a usted por habernos preferido y lo esperamos mañana a las 22 horas. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.